¿Qué es la licenciatura de la Universidad de Madrid? Mi proyecto de titulación consiste en la danza-terapia como recurso metodológico dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños especiales del Centro Educativo Proyecciones 180. La danza-terapia es una disciplina terapéutica que mezcla dos campos, la fisiología y la psicología, teniendo como elemento principal la danza. Y su efecto positivo dentro del desarrollo cognitivo, personal, emotivo, lúdico, condicional de las personas que lo practican. En el caso de las personas con capacidades especiales, desarrollan en ellos habilidades, nuevas habilidades y contribuye con su rehabilitación. Y en las personas regulares produce efectos que van más allá de lo físico, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Lo que estamos haciendo en el Centro Educativo Proyecciones 180 comenzó hace dos meses, teniendo sesiones de una hora cada viernes de clase de danza-terapia. Para nosotros ha sido una bendición que durante todo este tiempo, a partir del mes de enero, hayamos recibido la colaboración de Yanela, que como parte de su trabajo de graduación ha tomado a nuestros niños durante cada viernes una hora con cada grupo para poder desarrollar ciertas habilidades dentro de lo que es el ritmo, dentro de lo que es la expresión corporal, dentro de lo que es la interacción entre ellos. Se puede visualizar claramente cómo se muestra la solidaridad entre uno y otro, el acompañamiento que pueden darse, cómo entre ellos se va desarrollando más el afecto y de hecho este proceso creativo los lleva a ser entes más sociales. En la clase hacemos lo que debemos de hacer, no los portamos mal quedados, los portamos bien y la MIS los ayuda. Los hacen, no, eso no, esto es. Bueno, lo que presentamos hoy en el reflejo de dos meses ha sido para mí una experiencia personal extraordinaria. Ver el cariño de los niños, el que los padres se sorprendan cuando yo hable de ellos y de cómo se comportan, ver cómo niños responden y antes en las primeras sesiones no hacían absolutamente nada, es una gran satisfacción para mí. Esta es otra parte de mi vida que espero seguir realizando. Así que aquí los tienen, ellos son los artistas invitados del día de hoy, Proyecciones 180. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!